¡Si! ¡Oye, no va a le diego! ¡Bien! ¡Ende maniado, cabrero chico! ¡Guake el diego! ¡Guake el diego, endemoniado! ¡Demonio! ¡Demonio de amania! ¡Vamos, Billy! ¡Vamos, Billy! ¡Eso no muestra nada más! ¡Dile la espalda! ¡Sí! ¡Bien! ¡Oye, el amigo del tío! ¿Qué amigo? ¿El amigo del tío no hay que pelear ahora? ¿Está peleando? No, no lo vi que está ahí. ¡Ah, no lo vi! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale, Billy! ¡Te gusta! ¡Te gusta todo! ¡Se bomba! ¡Oh! Pero si un grado con sonido, ¿no es cierto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo podéis decir eso? ¡Oh! ¡Vamos, Billy! ¡Bien! ¿Cuánto más? ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vamos, Billy! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Vamos, Biel! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuera, Billy! ¿Vale, La Colón? ¡Sí! ¡Sí! Gracias.